hola amigos los canarios hola amigos youtube que tal como estáis en este vídeo no voy a hablar de ni de canarios de concurso ni de cómo voy a montar nada esto yo creo que es más importante todavía os lo voy a explicar qué es lo que está pasando el silvestrismo y silvestrismo disculparme está con medio pie en la tumba hasta ahí no me lo voy yo creo que no me lo puedo dar qué pasa la gente es divertida son respetuosa aunque no lo diga que coge y que cogen canarios de como el local los jirgueros disculparme jirguero verdones silvestre fauna europea d por cuotas de la naturaleza si vale pero son números de captura controla con número de anillas hecho por especialistas que está pasando que ellos 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 están pagando cosas que estamos haciendo todos los demás es decir los pesticidas nadie habla de los pesticidas que se utilizan la bajada del gorrión que eso no lo coge porque embargo río por culpa de los cibestristas no por culpa de mucha gente que pasa ellos pagan el pato bus hay muchas asociaciones de comunidad autónoma que están pagando sus cuotas y no le dejan ni captura ninguno quiero que veáis esta imagen y después para que lo veáis por culpa de gente como ésta se están cargando el cibestrismo y yo no soy cibestrista es mirarlo por favor y ahora sigo un momento me llame la hija de las presas y yo no soy damos la hija de las presas y yo no soy nuestra hija de las hijas que se genera una cabillera a la hija de las soluciones de aquí hay dos cubillas. you ya no soy yo no soy yo no soy lejiro. yo no soy yo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adiós. Gracias. 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 Gracias.